Bueno chicos, estamos en el ático de lujo más caro que hay ahora mismo en Asturias. Está en Oviedo y vamos a saber por qué. Tiene tres terrazas. Esta es una terraza Lepoibé, pequeña, puro lujo. Ahí tenemos la calle Uría, tenemos el centro de mando de Asturias, donde está todo el gobierno y, ¿qué más podemos decir? La sede de lo que era el antiguo Banco Herrero. Un piso de 300 metros cuadrados, con una distribución impresionante, con 5 habitaciones, con 5 baños, salón para perderte, lo tenemos todo mapeado y, ¿qué te puedo comentar? Esto es lujo. Entonces el lujo es para aquel que lo pueda pagar. No hay palabras. Portal de locura, zona de locura y solamente hay un piso. Bueno, no. Tengo dos, fíjate. Da la casualidad que tengo este piso y su alter ego, porque siempre hay dos líderes. El óteo, estamos en petit comité, solamente para gente que quiera de verdad el puro lujo. 1.800.000. Es caro, barato, 300 metros, dos plazas de garaje. Recordar esto. Solamente hay uno, como este, y otro que está en esta zona, que yo lo estoy viendo. Si queréis el mayor lujo para campear en Asturias, tenemos estos dos pisos de lujo, tenemos un palacio en Oviedo, además de otras propiedades. Mi compañero Nico gestionará todo el proceso. Un fuerte abrazo, equipo.